No los vas a poder solucionar desde la provincia de Buenos Aires. Primero, en general en la vida soy así y en la política también. Cuando algo como esto pasa, yo no soy de buscar culpables afuera. Yo siempre hago mi autocrítica. ¿Qué podría haber hecho yo mejor? Creo que cuando la gente te vota, no te da un cheque en blanco para que hagas lo que quieras. Todos los días tenés que rendir examen. Y cuando no te vota, te da un mensaje. Y mi tarea durante todas estas semanas fue profundizar esa escucha. Yo siempre recorrí, siempre estuve en la calle. Y lo que ahora hago es todavía estar más tiempo y trabajar con mi equipo para dar todas las respuestas que puedo. Por supuesto, hay muchas que no puedo dar desde el gobierno provincial, que solo las puede dar el gobierno nacional. Pero todas las que están a mi alcance las doy. Y si hay un banco provincia que hoy está mejor que hace cuatro años y puede descontar cheques a una pyme al 29% cuando va a otros bancos privados y le ofrecen el 70%, lo vamos a hacer. Por ejemplo, el gobierno nacional hizo muchos años eje... En la campaña electoral era votenos a nosotros porque del otro lado está Cristina, están los malos de los malos, los más malos de los malos. Evidentemente la gente votó pensando en la ladera, en los problemas cotidianos. ¿Eso a vos te diferencia del gobierno nacional? Lo hablaste con Macri. ¿Cómo te parás frente a eso? Yo siento que Mauricio, después de esta elección del 11 de agosto, además lo dijo públicamente, es absolutamente consciente de esa dificultad. Él dijo, le exigimos demasiado a los argentinos. Los argentinos están agobiados. Lo ha reconocido, ha reconocido que muchos están enojados y que a lo mejor eso los llevó a votar otra alternativa política que no los convencía, o no porque estaban convencidos de volver atrás, sino desde ese lugar de enojo, de preocupación, de bronca, que es absolutamente entendible. Desde ahí es que tanto Mauricio como yo, como cada intendente, todos los que gobernamos hoy, tenemos que demostrar que podemos ser mejores. Ahora, y hablando de vos, recién decías, yo me hago cargo de la parte que me toca, no pongo la culpa afuera, en el gobierno nacional, la parte que te toca, ¿cuál es esa autocrítica que haces a partir de lo que fue el resultado de las PASO? Y bueno, como balance de gestión. Tengo muchas, pero yo lo he dicho públicamente muchas veces, siento que el conflicto que tuvimos el año pasado con los dirigentes gremiales docentes me alejó de los docentes y los hizo sentir en muchos casos desvalorizados. Hay mucho docente que no solo trabaja en el aula con un chico que no solo a veces tiene dificultades para aprender, que trae dificultades desde su casa. Y esa es una tarea doble. Y además trabajan en sus casas cuando termina la escuela. Y es probable que durante todo el año pasado, con este conflicto tan largo, no se hayan sentido reconocidos. Por eso este año tratamos de acordar la paritaria lo más rápido que pudimos con los dirigentes gremiales, de garantizarles que no iban a perder contra la inflación, como no perdieron en el 2016, como no perdieron en el 2017. Y sin embargo hacen paro igual. Y además de... Sí, claro. Digo, hacen paro igual. Pero no por razones que tengan que ver con la provincia, ¿no? Y además de darles una recomposición por el año pasado. Pero no solo eso. Uy, hoy hay 2.000 docentes de las escuelas más vulnerables de la provincia que vinieron al Teatro Colón a recibir su postítulo universitario. Eso es todo un avance, no solo para ellos, sino para su escuela. En esas escuelas los chicos hoy aprenden mejor lengua y matemática. Y no porque lo diga yo, que no soy docente, sino porque lo dicen los resultados del operativo Aprender. De la misma manera que hay un millón de adultos en estos cuatro años que volvieron a estudiar. Para mí eso es un sí se puede gigante. Pero más allá del conflicto docente, ¿qué más hiciste mal? ¿O qué más hicieron mal con tu equipo? Sin duda yo siento que tendríamos que haber puesto en marcha un modelo productivo provincial desde el primer día. Nosotros esperamos que la economía nacional se recuperara más rápido y sobre eso después empezar a generar el modelo productivo provincial. Que derramara. Hoy ya no espero. Hoy planifico y pienso sobre seis polos productivos vinculados a la petroquímica en Bahía Blanca que es nuestra Vaca Muerta porque todo el desarrollo de Vaca Muerta va a terminar pasando por Bahía Blanca. Hoy pienso en el nicho pesquero de Mar del Plata con que estuvimos trabajando con el puerto todos estos años y a partir del acuerdo con la Unión Europea podemos vender más y generar más puestos de trabajo. Hoy pienso en la metal mecánica en el conurbano que también el acuerdo con la Unión Europea nos permite hacer polos productivos que generen miles de puestos de trabajo. Hoy estamos listos para lanzar un primer plan de empleo joven para 100.000 jóvenes de la provincia. ¿En qué forma? Ese plan de empleo joven lo que prevé es que vamos a subsidiar el 70% del salario de ese primer empleo que es el salario mínimo para esos primeros jóvenes que buscan trabajo y nunca trabajaron, no tienen experiencia laboral o tuvieron una experiencia de menos de un año. A esos que es a los que más les cuesta encontrar trabajo, especialmente a las mujeres, tener un cupo mayoritario para mujeres porque son las más afectadas en conseguir ese primer trabajo. ¿La provincia lo puede financiar? Sí, la provincia lo puede financiar. Nosotros lo estamos previendo para lanzarlo en marzo del año que viene, pero ya tenemos el presupuesto listo y lo podemos hacer. ¿Qué tal? Esta semana se dio una polémica respecto al narcotráfico. Y en este punto quería preguntarte si tuvieras que calificar tu acción, no solo con el narcotráfico sino con el narcomenudeo. De 1 a 10, ¿cuándo llegaste, qué encontraste y qué le vas a dejar o te la dejas a vos si te sucedés o al que venga en esa materia? Si podés calificarlo con un número porque así queda bien claro. O sea, vos recibiste una provincia en ese sentido, de 1 a 10, ¿cómo? ¿Y cómo la vas a dejar? La provincia que recibí de 1 a 10 en narcotráfico era cero porque teníamos un gobierno que nos decía que éramos un país de tránsito, que en la provincia de Buenos Aires no se producía cuando los barrios estaban llenos de cocinas, llenos de cocinas. Y no había que irse muy lejos para verlo. A pocos minutos de acá, de este canal, se podía ver en el límite con la ciudad de Buenos Aires. Así que no solamente no se reconocía el problema, sino que no se lo enfrentaba. A mí no me gusta autocalificarme, pero sí lo que puedo decir es que esa pelea empezó, se reconoció el problema y empezó bien de frente y no tiene que ver con un debate político. Las 40 toneladas de droga que se quemaron están filmadas, se quemaron. Los 100 millones de pesos que se recuperaron de operativos contra el narcotráfico cuando la policía antes nunca encontraba plata en un operativo, están y los tiene el Poder Judicial. ¿La gobernadora qué siente? Los 7.000 presos que tienen nombre y apellido vinculados al narcotráfico y no perejiles. Porque el indio de Itatí no es un perejil, David Cabañas en La Matanza no es un perejil, Mameluco Villalba no es un perejil, el rey Arturo en Esteban Echeverría no es un perejil. Son todas bandas pesadas. La banda de la canchita en Almirante Brown no son perejiles. De la misma manera que tampoco son perejiles los barras bravas, que también tienen vínculo con el narcotráfico. 100 líderes de barras bravas presos. Entonces cuando vemos la pelea con el narcotráfico en cada búnker que derribamos, yo les digo no me pregunten a mí, vayan a los expedientes judiciales, vayan a los operativos que se hicieron y sobre todo vayan y entren a los barrios donde la policía nunca había entrado y pregunten a las madres de los chicos adictos si peleamos o no peleamos. Cuando escucha declaraciones como la de Aníbal Fernández que dice que Axel Kicillof va a gobernar como habría gobernado él, siendo que esa es la persona que había dicho que la Argentina era un país de tránsito. Bueno, me parece que no es algo que yo tenga que explicar. En todo caso tendría que explicarlo Kicillof y Aníbal Fernández. Yo sí sé lo que nosotros hicimos estos años. Y lo que vamos a seguir haciendo, y es concreto, porque mi compromiso y ese compromiso fue cumplido en el 2015. Yo recorrí la provincia y le dije a las madres de esta provincia que yo iba a trabajar para que la droga no esté cerca de nuestros hijos, porque nadie está exento de que le puede pasar. Y esa pelea la doy todos los días. Todos los días hay un operativo nuevo, todos los días hay un búnker nuevo que se derriba. Y en muchos de esos lugares donde se vendía droga, hoy hay una oficina del Estado, hoy hay un centro de rehabilitación, hoy hay un lugar donde los chicos que consumen se pueden reunir. Es concreto, es real, se puede ver. Te quería preguntar, María Eugenia, por el tema de los números de la provincia, porque Kicillof también se dirigió a eso, ¿no? A la deuda. ¿Qué deuda recibiste? ¿Qué deuda queda? En primer lugar, contarle a los bonaerenses, porque no todo el mundo lo sabe, y se trata de sus recursos, que la deuda, el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires no es algo que solo decida un gobernador. El endeudamiento tiene que ser votado por ley, por la legislatura de la provincia. Y requiere, justamente, como es tomar deuda, una mayoría especial de dos tercios. Mayoría que mi espacio político no tuvo nunca en los cuatro años de gestión, ni en la Cámara de Diputados Provincial, ni en la Cámara de Senadores Provincial. Es decir, que el endeudamiento fue una política consensuada con todas las fuerzas políticas, incluyendo diputados y senadores que hoy están en el frente de todos. En segundo lugar... El masismo particularmente, ¿no? Sí, pero también otros referentes también fueron parte. En segundo lugar, que ese endeudamiento siempre estuvo destinado a obras. En todos los casos se destinó a obras. ¿Y se pueden ver? A obras concretas. Muchas que empezaron y que terminaron y que se pueden ver. Otras que están en ejecución. Pueden ir a ver las nueve dragas que están trabajando en el río Salado y que van a hacer que 50 municipios dejen de inundarse. O a ver las máquinas que están trabajando en el río Luján, tantas veces que vimos la basílica inundada. Esa es una obra que también se hace con endeudamiento. Cada una de las más de 2.400 obras que empezaron y terminaron estos años se hicieron con deuda. Pero con algo adicional. Muchas de estas obras que vienen de deuda, las hicieron intendentes de los 135 municipios. Porque si hay algo que nosotros hicimos en nuestro gobierno fue no discriminar por espacio político. Así que todos los intendentes que forman parte del Frente de Todos hicieron obras con parte de esa deuda, que además se distribuyó equitativamente por su coeficiente de coparticipación. Entonces, fue una deuda aprobada por todas las fuerzas políticas de la provincia. Fue una deuda que se ve en obras, en las guardias de los hospitales, en el arreglo de las escuelas, en los 6.000 kilómetros de ruta, en las obras contra las inundaciones. Y finalmente, es una obra, es una deuda similar a la que dejó Scioli. Scioli dejó una deuda de 11.000 millones de dólares. Y nosotros vamos a terminar este periodo de gestión con menos de 12.000 millones de dólares de deuda. Pero además, tomada a tasas más bajas que las que tomó el gobierno anterior, y en plazos más largos. Y me parece que es bueno aclarar todo esto para que la gente lo sepa. Es pagable, porque es verdad que no es lo mismo... Uno puede pedir plata para ir al casino o para agrandar la casa. Ahora, el tema sí es pagable. ¿Cómo está la situación económica de la provincia, teniendo en cuenta que ustedes vienen reclamando hace mucho tiempo fondos de la Nación que nunca llegan? Una parte de esos fondos fueron recuperados, fuimos a la Corte, recuperamos el fondo del Conurbano. Ahora está en discusión, no solamente en la provincia, sino con todos los gobernadores, el tema de IVA y ganancias. Seguimos reclamando la actualización del fondo del Conurbano. Después de muchos años, donde hubo muchos gobernadores que se quedaron en silencio, nosotros fuimos, lo peleamos. La provincia está en mejores condiciones en términos de su economía que lo que estaba en diciembre de 2015, donde no se podía pagar sueldo y aguinaldo. Durante estos cuatro años se pagaron las deudas, se pagaron los salarios y los aguinaldos en tiempo y forma, nunca tuvimos que pagar en cuotas el aguinaldo. Eso muestra cómo estamos administrando. Y además, y es muy importante para esto del trabajo, bajamos impuestos. En estos dos años que pasaron, bajar impuestos en mi caso no es una promesa, es algo que ya estamos haciendo. Bajamos ingresos brutos para la industria, para el campo y para la construcción. Claro, pasa que después te mandan la suba del gas, la luz y te la regalas. En los próximos cuatro años, en lo que depende de nosotros, mi compromiso es que vamos a llegar a ingresos brutos cero, para el campo, para la industria y para la construcción. Y eso es más trabajo. Ahora, siguiendo esto que contás, uno que tiene que pensar como electorado, como votante, que cuando se dan otras cifras o se muestran otras realidades, hay desconocimiento de la realidad de la provincia, que puede ser una opción, o hay doble moral. Y hay vocación de engaño. Yo creo que más allá de lo que unos u otros digan, lo que la gente diga de un lado y del otro, ustedes son todos periodistas serios. Estos números están publicados. Son públicos. La provincia publica sus números, los tiene publicados hasta 2018. En las próximas semanas vamos a publicar todo el 2019 y todos los números de nuestra gestión. Recientemente, el Banco Central hizo un relevamiento de todos los bancos del país. Demostró que el Banco Provincia es el banco que más ayuda a las pymes en la Argentina. No son números nuestros, son números públicos. Pero sin embargo, son estadísticas confiables. Hablando de números, estadísticas y esta transparencia a la que vos haces referencia. Yo tengo acá declaraciones del candidato opositor, volviendo al tema del narcotráfico y al tema de seguridad. Vos diste nombre de bandas muy importantes, es verdad. Pero, a ver, la declaración es bastante contundente. Yo no digo que sea cierta. Digo que es contundente a los efectos de la propaganda política. ¿Me entendés? Entonces, estamos ante una situación en la que... Estoy leyendo, ¿eh? Axel, esto es Axel Kicillof. Esto es Axel Kicillof. Estamos ante una situación en la que tanto el gobierno de Macri como el de María Eugenia Vidal fracasaron, refiriéndose a seguridad y narcotráfico. El ajuste presupuestario que hicieron en el área de seguridad, que incluye la cuestión del narcotráfico, desde el 2015 es de un 30% en términos reales. Yo leo esto y digo, che, vamos a buscar los números de la provincia. ¿Cómo hace el votante cuando lee esto? Y además, encima, Axel Kicillof dice que no conoce mucho los números porque no puede acceder a ellos, refiriéndose al tema deuda en particular, por ejemplo. Los números de la economía de la provincia, que antes no se publicaban, en particular no se publicaba la deuda en el gobierno anterior, están todos publicados hasta el año pasado y ahora cuando venga el mes de noviembre vamos a publicar todos los de este año. Así que no va a haber ninguna duda al respecto. Los números de la seguridad están publicados por el Poder Judicial. Todos los años los delitos los publica el Poder Judicial, la Procuración del Poder Judicial de la provincia. ¿Delitos? Sí, se miden... Pero habla de presupuesto. Sí, ahora voy a eso. Se miden de la misma manera. Yo no sé de dónde salió ese número de 30% en términos reales porque la verdad es que hemos invertido, no sé de dónde lo sacó, pero hemos invertido más en equipamiento, hemos invertido en entrenamiento policial. Yo siempre digo que no solamente es más policía, sumamos más de 10.000 policías estos años, sino mejor policía, un policía mejor entrenado, mejor equipado. Pero de vuelta, lo que importa es la realidad. Yo lo que creo, más allá de lo que digamos, los políticos deberíamos hablar menos de los demás y más de la realidad que vive la gente todos los días. Y la verdad es que hoy hay menos homicidios que cuando empezó nuestra gestión. 30% menos, no lo decimos nosotros, lo dice el Poder Judicial. Había 180 secuestros cuando yo llegué a la gobernación. Hoy hay, prácticamente no hay secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires. Ha habido muy pocos. Eso es gracias al trabajo policial. Hay menos robo de autos. Y hay muchas más denuncias vinculadas al narcotráfico. Porque lo que hemos hecho es, en cada celular una persona se puede bajar una aplicación gratuita y hacer una denuncia anónima contra corrupción policial o contra narcotráfico. Mucha gente se está animando a denunciar porque sabe que hay respuesta. Entonces, bienvenido que hay más denuncias. En línea con lo que te planteaba Ricardo y volviendo a Kicillof, ¿qué te pasa por el cuerpo, por la piel, cuando lo escuchás decir, o qué te pasó cuando lo escuchaste decir que hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo? Para mí que hace más de 15 años que recorro los barrios pobres todas las semanas, con y sin cargo, porque vengo de ahí, porque vengo de lo social, porque eso es lo que me importa, porque eso es lo que me hizo meterme en política, lo que siento es que no conoce la realidad. No la conoce. Se estigmatiza la pobreza cuando se piensa que es el pobre o el desocupado el que sale a vender droga. Si conociera estas bandas, si conociera la casa del Rey Arturo donde hoy hay un centro de rehabilitación, si conociera la banda de los Reyes del Norte que estaba dentro de Nordelta, si conociera a David Cabañas y su manejo del barrio Puerta de Hierro, si conociera todos esos narcotraficantes de verdad que son los que mantienen rehenes a los pobres, que son los que mantienen rehenes a los que no tienen trabajo, seguramente nunca hubiera dicho eso. Porque cuando uno entra a un barrio pobre, cuando el Estado no está, el que maneja es el narco. Y los que están adentro de ese barrio no son los transas, son las víctimas. Son las víctimas de ese narco. Porque no hay Estado. Y es por eso que estamos entrando en esos barrios como Itatí, como Carlos Gardel, como Porá, como Libertad, como La Cava. Barrios donde el Estado antes no entraba, poniendo oficinas, urbanizando, poniendo a la buena policía a cuidar a esos vecinos, devolviéndoles dignidad y sacando a los narcos. Ahora, ¿qué sentís en el hipotético caso de que Axel sea el gobernador? ¿Qué sentís? ¿Qué provincia va a haber? ¿Qué diferencia va a haber con la provincia que manejaste durante cuatro años? Yo puedo hablar por lo que hicimos en estos cuatro años con autocrítica, con humildad, reconociendo lo que nos faltó y con tranquilidad también de haber gobernado con honestidad y haber dado todas estas peleas. Siento que venimos de lugares distintos. Él es una persona muy estudiosa de los números. Yo soy alguien que recorre los barrios y está con la gente hace muchos años. Son lugares distintos, seguramente miradas distintas. Gobernadora, hablando del hipotético caso de que la oposición se haga con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Recién usted relataba todas las mafias que se enfrentaron desde la gobernación de la provincia con políticas de seguridad, políticas de justicia y todo eso. Pero también hay un dato que no se puede dejar pasar y es que usted vive en una base militar hace varios años, prácticamente desde que asumió la gobernación. En el hipotético caso de que se repitan los resultados, ¿qué va a ser de su vida? ¿En qué lugar se imagina viviendo? ¿Puede volver a vivir tranquilamente en la provincia de Buenos Aires? Si la gente me vuelve a elegir gobernadora, voy a seguir viviendo en el mismo lugar porque pienso seguir dando las mismas peleas. Las mismas. ¿Y en caso de que no? En caso de que no, por supuesto, ese es un lugar del Estado. Lo tendré que devolver y ver qué medidas de seguridad, familiares y personales, tomo para poder seguir dando las mismas peleas desde el lugar que me toque. ¿Qué sensación te va a quedar? Perdón, Tato, ¿qué sensación sentís que te va a quedar si las cosas no salen como las sueñan? ¿Te vas a ir con un sabor amargo? ¿Te vas a ir satisfecha de que lo que te propusiste lo pudiste hacer, por lo menos en la medida en que podías en ese tiempo? Yo hoy siento que esto se puede dar vuelta y lo siento porque hay tres millones y medio de bonaerenses que ese 11 de agosto pusieron su voto en la urna aún en una situación económica difícil y dijeron, dale no aflojes. Y esos son los que hoy se están convocando en las plazas, no solo de acá, sino de todo el país y yendo a buscar a otros. A otros que están enojados, que tienen bronca, que están desilusionados, pero que yo siento que no quieren volver atrás y siento también que no están convencidos de que la opción del frente de todos sea la mejor opción. Por eso siento que hay una oportunidad y no me voy a dar por vencida. Y no me voy a dar por vencida porque los bonaerenses nunca se dan por vencidos. Frente a situaciones muy difíciles no han bajado nunca los brazos. Y ellos son mi motor. Así que de acá al 27 no me voy a cansar de recorrer, de escuchar, de tratar de mejorar y de dar una respuesta. No por el gobierno que voy a hacer después, sino porque gobierno hoy y esa es mi responsabilidad. Y voy a seguir escuchando. Yo iba a preguntarle si pensaba en ese posible 11 de diciembre, veo que no. No. Los políticos, viste, que son... Y María Eugenia Vidal, especialmente. Yo también me preguntaba de manera personal ¿no? Tus hijos, tu vida. Digo, si realmente... Vamos a suponer el peor escenario de acuerdo a lo que ustedes esperan, ¿no es cierto? Si las cosas no se dan como las sueñan. Yo digo, ¿cómo sigue tu vida? ¿No? Pues hablabas de la seguridad recién. ¿Cómo sigue la vida de tus hijos? O sea, ¿es de vuelta a volver a cambiar? ¿Te lo planteás o no te lo permitís? Ni siquiera, digo, esa cosa luchadora que tenés no te permite ni siquiera pensarlo. Hasta el 28 de agosto yo solo pienso en poder demostrarnos juntos con los bonaerenses. El 28 de agosto. Quedamos en agosto. Más allá de lo personal, la vida política, obviamente que sigue. ¿Qué te dicen tus hijos? No solo se define gobernador, digo, se definen muchas cosas. ¿Qué me dicen mis hijos? La verdad que tenemos un amor tan profundo y yo estoy tan orgullosa de ellos y yo siento que están orgullosos de mí. Y eso es indestructible y va más allá de cualquier cargo, de dónde nos toque vivir. Pero en ningún momento te plantearon mamá, dejá todo eso y dedícate a nosotros. Bueno, algunas veces sí. Sobre todo el más chico. El más chico que tiene 12 y que quisiera tener más tiempo a su mamá. Pero la verdad es que los tres me dijeron, esta vez cuando volvimos a charlar de que fuera candidata otra vez a gobernadora, los tres me dijeron, nosotros vamos a estar acompañándote en lo que vos elijas. Porque también yo como mamá, con todos los límites y el cuidado que corresponde que una mamá dé, siempre les he dicho que tienen que seguir el camino que sientan como vocación y que los haga felices. Y esta es mi vocación. Yo no sé qué van a elegir los bonaerenses el 27 de octubre. Espero que nos den una oportunidad de demostrarles a todos que podemos ser mejores. Pero sí sé lo que yo ya elegí. Y yo tengo una vocación de servicio. Y es en la provincia de Buenos Aires. Porque siempre te vas a dedicar a esto, digamos. Y sí, no me imagino una vida donde yo no recorra una semana un barrio pobre. Lo hago hace 16 años. No me imagino en otro lugar. No importa si soy gobernadora o no. ¿Te imaginas continuando? ¿Cambiemos? ¿Liderando? ¿Cambiemos? Bueno, hablaría muy mal de Juntos por el Cambio si porque no logramos un cargo no seguimos trabajando por la Argentina y por la provincia, ¿no? Nuestro compromiso tiene que ser más profundo que eso. Es un sí. Sí. Ahora continuamos con María Eugenia Vidal. ¿Qué te pasa hoy con la pobreza en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué te pasa si eventualmente no sos vos la que va a seguir combatiéndola en la provincia? La pobreza me duele. Más que indignarme, me duele. Me duele y me interpela. Porque como dirigente tengo una parte de la responsabilidad. Y si bien no es algo que empezó en diciembre del 2015, lamentablemente yo siento que es una deuda de muchos años de la democracia. Eso no me hace menos responsable. Y lo que voy a hacer en el lugar que me toque ocupar, si soy gobernadora, por supuesto, seguir fortaleciendo todas las intervenciones que ayuden a los bonaerenses que están en esta situación a salir de ahí. Y eso no es solamente lo alimentario, porque nosotros hemos creado programas nuevos como un vaso de leche por día para que todos los chicos tengan el calcio que necesitan, como volver a abrir programas alimentarios que la provincia tenía cerrados cuando llegamos o aumentar los fondos para comedores escolares. Todo eso lo hicimos, pero no alcanza solo con eso. También poner en valor todas las guardias de los hospitales públicos que estamos terminando ahora tiene que ver con que aquel que no tiene cobertura de salud va a una guardia a un hospital público y tiene que tener lo que necesita. Con el SAME tiene que ver, que si te pasa algo en la calle tengas una ambulancia que te va a buscar y no un patrullero o un camión de bomberos. Tiene que ver con una escuela pública de calidad donde tengas un director que tiene un postítulo universitario como contaba antes donde tengas robótica y programación donde mejores tu comunicación y tu aprendizaje en lengua y en matemática donde si tu papá y tu mamá no pudieron terminar el secundario o el primario lo puedan hacer porque eso va a mejorar las capacidades y la posibilidad de empleo de toda la familia. Así que hay mucho para hacer pero sobre todo lo más importante y lo clave que ya cambió y que yo siento que sí cambió en estos cuatro años más allá de estos números que duelen y que no son números son caras son rostros para mí para mí tienen nombre y apellido porque camino hace muchos años en esos lugares lo que de verdad cambió fue que hoy si tenés una necesidad no hace falta ir a un puntero ni a un arco para que te ayude. Hoy hay ventanillas del Estado hay 50 ventanillas del Estado en los barrios más profundos del conurbano donde antes solo estaba el puntero hay operativos de ANSES de PAM y del Ministerio de Desarrollo Social de los gobiernos municipales donde las personas se pueden acercar a pedir ayuda no como un favor sino como un derecho porque están en una situación donde tienen el derecho de ser escuchados y de ser asistidos eso cambió y ojalá que eso no vuelva atrás pase lo que pase. Le vamos a robar cinco metros de la CUNSA y que todavía no fue tratado con lo cual en términos actuales hoy al día de hoy no hay ningún default declarado. Dijo también Alberto que iba a armar él su gabinete que Cristina ni siquiera iba a opinar que no se iba a inmiscuir ¿qué pensás que va a pasar en caso que gane los Fernández? ¿va a gobernar Alberto? ¿va a gobernar Cristina? ¿qué se viene? No lo sé es una coalición que se hizo en el mes de febrero digamos con muy poco tiempo antes de la elección pero bueno tendrán que demostrar en los hechos cómo funciona esa coalición a mí lo que me parece importante es que los bonaerenses sepan más allá de todas estas discusiones entre políticos que en 17 días eligen gobernador de la provincia de Buenos Aires que como vos decías Tato es por un voto no hay segunda vuelta que gana gana es por un voto no hay balotaje en la provincia y es muy importante que vayan a votar y que sepan que están eligiendo no solo al presidente que puede tener segunda vuelta sino al gobernador que no la tiene y diputados y senadores es una elección todo es por un voto excepto el presidente exactamente todo por un voto ¿cómo lo ves al presidente? lo veo bien bien chateamos esta mañana hablamos el fin de semana está recorriendo el país en estas 30 ciudades haciendo una propuesta por día sobre el país que quiere para la Argentina que viene que tiene que ver con esto que estuvimos hablando con generar más trabajo con bajar impuestos con hacer que las pymes no se sientan tan ahogadas con empezar una etapa nueva donde además de proteger a cada argentino de la puerta de la casa para afuera con seguridad con obras con cosas que nunca antes se hicieron ahora mostrarles que su esfuerzo vale la pena de las puertas de casa para adentro está bien eso gracias Maru Eugenia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias